No quiero vivir sin amor, no quiero existir sin poesía, no puedo vivir sin tener la pasión de cada día. No quiero sentir el frío que trae la indiferencia, prefiero seguir soñando, creando buena conciencia. No puedo pasar de todo, necesito su presencia, estar siempre junto a ella es mi máxima exigencia. Yo sé que me perderé en pericueto sin rumbo, pero siempre llegaré a recuperar el mundo. Yo sé que me perderé en pericueto sin rumbo, pero siempre llegaré a recuperar el mundo. Necesito la amistad, necesito la existencia, necesito la verdad, más amor e inteligencia. ¡Gracias! No puedo pasar de todo, necesito su presencia Estar siempre junto a ella es mi máxima exigencia Yo sé que me perderé en pericueto sin rumbo Pero siempre llegaré a recuperar el mundo Yo sé que me perderé en pericueto sin rumbo Pero siempre llegaré a recuperar el mundo Necesito la amistad, necesito la existencia Necesito la verdad, más amor e inteligencia No quiero vivir sin amor, no quiero existir sin poesía No puedo vivir sin tener la pasión de cada día Look into my heart and see what my love you are to me Look into my heart and see what my love you are to me